Hola a todos, yo soy Aleja, bienvenidos a Vuelta Manzana. Hoy les voy a dejar el videito mensual de la decoración de la agenda de septiembre. No les voy a poner el video de las tarjetas de las profesiones porque no encontré ninguna celebración de profesiones en septiembre pero volvemos a retomarlas en octubre. Les recuerdo que todas las cositas que estoy usando hoy se las voy a dejar aquí anotadas en la cajita de la descripción y también las tiendas donde las pueden conseguir. Quiero aprovechar para invitarlos a este workshop de caligrafía que se va a llevar a cabo en Medellín. Nosotros vamos a estar como tienda invitada y va a estar súper bueno. Vamos a empezar con la agenda para septiembre. De hecho yo había grabado el video cuando yo la hice pero quedó súper desenfocado así que les voy a hacer el mismo proceso pero en una tarjetita. Yo estoy usando cartulina Torreón, ya saben que es la que uso como para todas estas cosas y estoy usando el lado que es más rugoso que es acuarelable. Las acuarelas que yo tengo son escolares, son súper económicas. Estas son marca Pelicano, no sé si se consiguen en otros países pero son muy económicas y simplemente les puse agüita y voy a empezar a hacer como unas figuras alargadas que van a ser de velitas. El motivo de este mes es velitas porque es mi mes de cumpleaños y quería como agregarle ese toque cumpleañero. Estoy usando los colores más vivos que tengo que son amarillo, naranja, fucsia, rojo, azul, verde y morado. Y fíjense que son los mismos colores que hay a la izquierda solo que en mi agenda solamente puse siete velitas porque eran las que me cabían en el espacio y en la tarjeta voy a usar ocho porque es una tarjeta un poquito más alargada. Y bueno voy a aprovechar a hacer una tarjetita ya que les voy a enseñar como el paso a paso que yo seguí. Estoy usando además un pincelito con tanque de agua pero esto no es necesario. Digamos que me facilita un poquito el trabajo pero cualquier pincel que tengan en casa les puede servir perfectamente para lo mismo. Y es un proceso súper sencillo pues yo la verdad no es que sea buena para pintar con acuarelas y no soy experta en dibujar absolutamente nada. Entonces si lo puedo hacer yo cualquiera lo puede hacer. Ahora que hice como las formitas alargadas voy a hacer las llamitas. Y es como una forma de hoja así muy sencilla que voy a hacer con acuarela naranja. Eso lo hice en todas. Y ahora voy a sacar sí que unas acuarelas que son diferentes que son estas Gansai Tambi de Kuretake que son como perladas. Y voy a usar el amarillo ligeramente para las flamitas. Pero esto pues no es necesario. Yo las voy a aprovechar porque yo las tengo y son muy lindas. Además voy a usar este set de sellos. Este es de Carolina Mejía de My Lolita Stuff y fíjense que aunque es de bautizo tiene este banner que me parece hermoso que sirve para cualquier cosa. Y yo lo voy a estampar con tinta Distress Oxide azul. Pueden usar cualquier tinta. Incluso pueden usar acuarelas. Fíjense que es el mismo banner que puse en mi agenda. Y ahora voy a buscar un marcador gris oscuro. Estos son prismacolor con punta de pincel pero cualquiera les puede servir. Básicamente lo que hice es copiar mi, digamos mi sentimiento. Porque como esto es una tarjeta va a ser un sentimiento de felicidades pero en la agenda lo que copié fue de septiembre. Así con mucha paciencita y muy despacito. Todavía tengo muchísimo que practicar pues de caligrafía y que aprender. Pero bueno vamos pasito a pasito y me parece que queda bonito en la agenda a pesar de que no sea una experta. Ahora voy a usar estos sellitos que son de planner de prima. Pues estos son de Julie Nutting y básicamente saqué la florecita. No voy a usar nada de lo de planner sino que voy a estampar esta misma florecita con tinta Distress Oxide para pintarla con mis acuarelas perladas. Si ustedes saben dibujar florecitas, probablemente muchas sean mil veces mejor dibujantes que yo, pues entonces pueden dibujar las florecitas y simplemente pintarlas. Fíjense que para pintarlas yo simplemente hago como círculos así irregulares que incluso no quedan bien pintadas del todo, como que quedan algunos espacios en blanco y quedan súper lindas. Para eso estoy usando los otros colores perlados que tengo. Fíjense que es el mismo proceso que hice en la agenda lo que les estoy mostrando. Es todo exactamente igual que como lo hice en la agenda, solo que pues ese video lo perdí. Y ahora el verde para pintar las hojitas. Fíjense que es súper sencillo, bueno yo lo hice súper sencillo. Queda muy lindo pero no hay que ponerle mucho trabajo. Luego hice mi cuadrícula donde pongo los días del mes, pero eso pues es muy sencillo, ya me lo han visto hacer antes. Y aquí arriba puse un bannercito de estos que tengo de stickers, aunque perfectamente lo habría podido pintar con las acuarelas. Luego escribí 2017 en mi banderín con un marcador y le hice un falso cosido a todo alrededor a la página de septiembre como para darle marquito, forma. De esta manera yo usé un marcador dorado que tengo. Ahora en la parte de atrás pegué esta piecita que dice septiembre que es donde pongo como el ánimo de todos los días. También le hice un falso cosido con un marcador metalizado pero que es azul. Y copié los propósitos para este mes. Ya que iba en este punto me doy cuenta que le quería también poner florecitas atrás, entonces voy a usar uno de los sesitos que trae el mismo set de planner. Este set de planner se lo compré, había una arbolea de dulzuras mágicas de scrapbook. Las cositas que estoy usando se las voy a dejar escritas en la cajita de la descripción y también les voy a dejar los links a las tiendas donde yo los compré. Las voy a pintar de la misma manera con las acuarelas que son como perladas y voy a usar solo tres colores. Fíjense que es la pintura más fácil del mundo. Seguramente quedaría más bonito si fuera más experta o algo pero la idea es disfrutarse la agenda, pues disfrutar el ratico que uno saca para decorarla y no pues complicarse mucho o al menos eso es lo que hago yo con la mía. Y básicamente ya está lista la página de septiembre. Fíjense que es básicamente igual, el proceso es el mismo. Para cada mes yo pongo mi página decorada, la página donde pongo el estado de ánimo, luego una página donde tengo como las cosas pendientes de hacer, la de atrás dice los gastos, pues ahí intento como organizar los gastos y luego siguen los días de la semana. Como siempre procuro dejarles el formato que yo imprimo es de Pinterest y para poner los días de la semana yo tengo estos troquelitos que son de números súper baratos que compré en la Panamericana y lo que hago es poner cinta de doble cara detrás de un papel delgadito de color y así cada que yo los troquele van a tener digamos cinta doble cara detrás. Y básicamente este es el proceso de esta semana, recuerden la invitación al workshop y como siempre si este video les gustó no se olviden de regalarme un like, de comentar, compartir, suscribirse y por aquí les dejo otras opciones que pueden ver. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!